Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabarle sol y luna, y nosotros todos sus santos. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabar y bendecir el nombre de 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 Jehová. El nombre de Jehová Me levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la senda voy De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Todo lo que respira Alabe a Jehová Todo lo que respira Alabe a Jehová Alabadle sol y luna Y nosotros todos sus santos Alabad y bendecir Alabad y bendecir El nombre de Jehová Alabad y bendecir El nombre de Jehová Todo lo que respira Todo lo que respira Alabe a Jehová Todo lo que respira Alabe a Jehová Alabad y bendecir Alabad y bendecir El nombre de Jehová Alabad y bendecir El nombre de Jehová El nombre de Jehová Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la senda voy De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Todo lo que respira Alabe a Jehová Todo lo que respira Alabe a Jehová Alabarle sol y luna Y nosotros todos sus santos Alabar y bendecir El nombre de Jehová Alabar y bendecir El nombre de Jehová Todo lo que respira Todo lo que respira Alabe a Jehová Todo lo que respira A la vez, a Jehová, a la Padre, Sol y Luna, y nosotros todos sus santos, a la paz y bendecir el nombre de Jehová. A la paz y bendecir el nombre de Jehová. Gracias por ver el video.